¿Segundo huequito? Estamos observando en vivo ¿Cómo le van a colocar un piercing? A Giovanna San Miguel ¡Au! ¡Au! ¿Qué, qué pensé? Te estás limpiando, te estás limpiando, chata, ¿qué gritas? Es agua Y alcohol Y está Giovanna ¡Ay, por favor! Es agua bendita, por eso ha gritado En casa no pueden y deben repetir esto ¡Liovanita, dale, Liovanita! ¡Liovanita está válida! Esperando este momento ¡Aaah! ¡Gioanna San Miguel, por favor! ¡Gioanna, un poquito! ¡Gioanna! ¡Gioanna! No, yo no puedo, yo no puedo Por favor, esto en casa no ¡Gioanna! ¡Gioanna! Esto no repitan en casa, no lo pueden hacer Esto lo hace un tatuador, esto lo hace una persona Que sabe, obviamente, su profesión ¡Ay, Dios, Dios! ¡Qué feo dice! Pero hoy le debes todo, chata ¡Gioanna!